El cáncer de piel supone el 2% de los cánceres de la Comunidad Valenciana, o lo que es igual, el melanoma afecta a 12,5 habitantes por cada 100.000. Son cifras que se han puesto de relieve en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel que se celebró el pasado 13 de junio. En este respecto y con la llegada del calor y la nueva normalidad, el Colegio de Enfermería de Alicante recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz y por ello los profesionales de enfermería recomiendan limitar las radiaciones solares evitando exposiciones durante las horas centrales del día, aplicando el protector solar indicado para cada tipo de piel y utilizando gafas de sol, sombrero y ropa aptas. Otros consejos pasan por controlar que la exposición no supere los 15 minutos para ir aumentando 10 más cada día para que la piel aumente su mecanismo de defensa, es decir, el bronceado. Aproximadamente entre los 9 y 10 días estará preparada para aguantar exposiciones más prolongadas. Los signos que apuntan al cáncer de piel son diversos, aunque si bien no tienen por qué ser comunes en todos los casos, los hay que deben ponerse bajo sospecha, como heridas o ulceraciones que no curan a pesar de estar cuidando correctamente o si alguno de los lunares pica, sangra o cambia de color o tamaño. En este sentido, la enfermera experta en dermatología es capaz de detectar estos síntomas, atendiendo además a factores genéticos, por lo que la visita a su consulta es fundamental. El melanoma es el tipo de cáncer de piel más agresivo. Por géneros, la media de edad en la que aparecen mujeres es de 61 años y 63 en el caso de los varones. De otro lado, la tasa de mortalidad en la Comunidad Valenciana es del 2,5 por cada 100.000 habitantes. Por géneros, el 62% de las víctimas son hombres y el 38% mujeres.